Lectura del Libro de los Números En aquellos días, desde el monte Or, se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo estaba extenuado del camino, y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos ha sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos pan ni agua, y nos da náusea ese pan sin cuerpo. El Señor envió contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. Entonces el pueblo acudió a Moisés diciendo, hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti. Reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo, y el Señor les respondió, haz una serpiente y colócala en un estandarte. Los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a uno, miraba la serpiente de bronce y quedaba curado. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. No me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí. Cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán su nombre. Los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria, y se vuelva la súplica de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. El Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Alabanza y honor a ti, Señor Jesucristo. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo. Quien lo encuentra, vive para siempre. Alabanza y honor a ti, Señor Jesucristo. En aquel tiempo dijo Jesús a los fariseos, yo me voy, y me buscarán, y morirán por su pecado. Donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y los judíos comentaban, ¿será que se va a suicidarse? Y por eso dice, donde yo voy, no pueden venir ustedes. Y él continuaba, ustedes son de aquí abajo. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo. Yo no soy de este mundo. Con razón les he dicho que morirán por su pecado. Pero si no creen que yo soy, morirán por sus pecados. Ellos le decían, ¿Quién eres tú? Jesús les contestó, después de todo. ¿Para qué seguir hablándoles? Podría decir y condenar muchas cosas en ustedes, pero el que me envió es veraz. Y yo les comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba el Padre. Entonces dijo Jesús, cuando levanten al Hijo del Hombre sabrán que yo soy, y que yo no hago nada por esta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Constantemente tenemos necesidad de conocer la naturaleza entera de las cosas, pues somos muy aptos a juzgar por las apariencias solamente. O si captamos un vistazo, nos olvidamos. El Señor nos está revelando el misterio de su vida interior, que Él pertenece a lo de arriba, al Padre. Él no pertenece a este mundo. Lo que eso significa es que todo lo que él lo obtiene es radical en el Padre. Cuando veían Jesús de Nazaret, veían a María, como lo suponían el hijo del carpintero, o sabían, no tenían la ventaja, la reclamación de la fe, ellos. Y incluso cuando el Señor dijo que no había sido elevada, cuando eso pasara, veían su naturaleza. Cuando muchos se veían enfrentados a la naturaleza divina del Señor, lo acusaban de blasfemia y lo querían mandar a matar. Como San Pablo dice en la Carta de los Corintios, ninguno de los reyes de esta época entendieron, pues si hubieran entendido, no hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Nosotros somos los que hemos sido mordidos por las serpientes, ordenados a muerte. Y sin embargo, Él es el que fue levantado para que todos lo miraran y tuvieran vida. El Señor es vida, trae vida desde las alturas del corazón del Padre a aquellos que creen en Él y que viven según su palabra. En el Evangelio según San Juan es evidente que la cruz no es accidente. Los fariseos y los deltrados planearon su muerte desde el comienzo, pero el levantamiento de Cristo, el Hijo del Hombre, fue realizado en presencia del Padre de San Juan 10, 17 y 18. Por esta razón el Padre me ama, pues yo entregué mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita si no la entrego por cuenta propia. Tengo poder para entregar y tengo poder para recuperarla. He recibido este encargo de mi Padre, Jesús. La conciencia de Jesús de mi Padre no lo ha abandonado a los planes de los hombres. Es evidente en la expresión de las palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando Él se ha levantado, la gente daría, se dará cuenta que Él es divino. Se maravillaría ante esta señal de gloria de que la cruz no es lo que parece ser un abandono. La cruz manifiesta la gloria del Padre en la gloria de Cristo. El rey, ahí como rey, en latín, griego y en hebreo, dice, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Así que Cristo aprendió obediencia a través de lo que sufrió, para ser fuente de salvación eterna para aquellos que lo aman. Así que el significado bíblico de la frase levantar, se refiere a esta en el poder real, en este caso a la manifestación del poder divino. Que haya sido levantado en la cruz ante los ojos de la gente, es su coronación como gobernante sobre todas las naciones. Sus últimas palabras en San Juan son Se ha terminado. ¿Qué cosa? La obra para la cual lo envió el Padre, la salvación, la unión entre Él y su amada, la cruz, representada por su madre al pie de la cruz. Contemplando a Cristo en la cruz, podemos tener confianza plena de que el Padre no nos ha abandonado, Él nunca nos abandona, incluso cuando todo parece estar perdido. Así como la sangre y el agua emanaron del costado de Cristo crucificado, el Espíritu humana de dentro de nosotros para traernos vida celestial. Hemos nacido desde las alturas por las aguas del autismo, al participar en la sangre, en la Sagrada Eucaristía. En estos hemos recibido el sello y plan para nuestras vidas que hemos recibido del Padre en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Moisés escuchó, haz una serpiente y ponle un estandarte y todo el que la mire, después de haber sido mordido, vivirá. Esta frágil señal nos señala a si obtiene su facultad de dar vida de la pasión de Cristo. Aquel levantado ahora en la Sagrada Eucaristía para que lo miremos y tengamos vida.